Bueno, gente, he inventado un método un poco canalla para pasarme el primer boss en la zona de Kaelin, ¿vale? No me ha quedado otra porque el tío este reparte un huevo y parte del otro, ¿vale? Voy a ir de mago y ya veréis cómo lo hago. Vamos a ver. Lo primero, hay que venir por aquí, ¿vale? El chico se acercará, pero dirá, eh... La montura nada, desmontaros cuanto antes porque no sirve nada, te desmontan cero coma, ¿vale? Si te da. Vale. ¿Que no vas a retroceder o qué, tío? ¿Para qué, no? Vale, se ha enfadado, va a hacer el ataque sagrado que tiene. Cuidado aquí porque hay precipicio, ¿vale? Cuando acabéis de rodar hacia una zona vais hacia la otra y ya está. O sea, puede fallar esa táctica, pero no os quitará mucho. Y ahora es el momento de atizarle con todo, ¿vale? Es un hechizo sencillito, pero que, como veis, para este caso es útil. ¡Eh, que viene! Dios. Claro, llega un momento que el hombre dice, eh, te estás pasando, ¿no? Pues no, no me estoy pasando porque no estás muerto. Vale, a rodar. Uf, el precipicio, ¿eh? No me he visto cerca. Venga, va. Esto es de paciencia y de no cagarla, ¿vale? Es tan fácil como es. Controlar esta mina, ¿vale? Guardad un poquito, como siempre digo, porque si no, como venga de golpe... ¡Eh! ¿Cómo ha pasado aquí? Vale, ya le quité la mitad de la vida con la broma. Vale, cuidado aquí, que ya me caí una vez por el precipicio. Prefiero que me dé un poquito, ¿sabes? Y asegurar la continuidad del combate. Toma, pilla, cabrón. ¿Te gusta la magia o no? Yo sé que te gusta. Vale, nada. Pues nada, siguiente vial. Me quedan dos, ¿eh, gente? Sí que llegará, ¿no? Yo creo. ¡Te viene! Vale, hace el parite un poco. Y cuando hace el ataque este, el sagrado, es cuando dice... ¡Eh! No me voy a alejar más. Le tiro mi ataque a distancia y me vuelvo para atrás. Entonces es el momento de atacar con todo. Está programado para hacerlo así. Vale, sin mana. El avatar de los cojones, man. Está un píxel de pasármelo sin utilizar este método, pero estoy cansado de perder tiempo. ¡Eh! Cuidado, cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Que viene. Vale, 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 vale. Otro ataque, ¿eh? De estos, de los tuyos. Joder. Esta vez no lo he esquivado muy bien, ¿eh? Que digamos. Pero bueno. Me vale. Ya está, señores. Le doy. ¡Ya está! ¡Joder! Bueno, ya veis cómo hacerlo, ¿vale? El truquito. El mendruco. Ha funcionado. Y la verdad es que con ser guerrero, vale, no hace falta ser mago ni nada. ¡Ah! Por fin me lo paso. Joder. De verdad. Yo hago media hora intentándolo cuerpo a cuerpo. Bueno, pues nada. Nos vemos en el siguiente boss. Gente, muchas gracias por ver el vídeo y aprender este truquito. Que espero que os sirva si os caéis atascados como yo. Hasta otra. Y gracias. Chao, chao.